Hola gente de Youtube soy MarioGamers, como ustedes saben le di una paliza a WillGNZ en la partida anterior de Counter Strike, como lo prometido es deuda uso unos segundos de su canal jajajajajaja suscríbanse a mi canal, también hago buenos vídeos, aquí estará el enlace, saludos y buena vibra. Hola amigos de Youtube, como estamos hoy, estamos en un nuevo gameplay de Crasting Racing, vamos a poner como siempre, muy difícil, vamos a poner un nuevo competidor, este se ve muy gracioso, vamos a poner una pista nueva, esta se ve bien, vamos a poner esta, como ustedes saben se me ha dañado el gamepad para hacer los gameplays como este, pero he aprendido más o menos directo de la computadora, más o menos ya puedo darle la talla a los otros competidores, El gamepad ya lo mandé a reparar, pero no sé cuándo me lo darán, espero que pronto hacen falta estos gameplays de Crash Carrito, sé que a ustedes los suscriptores les gusta este gameplays de Crash Carrito, se me hace un poquito complicado jugarlo, pero bueno, aquí vamos a ver, bueno, como vieron antes de este vídeo, unos 15 segundos de José Ángel, está muy recomendado su canal, hace unos gameplays muy buenos, también tengo que decirles que estuve trabajando en un nuevo intro, este va a ser liberado en una nueva revolución en el canal, ya vienen los gameplays de Playstation 3, ya faltan uno que otro componente para la capturadora, también otra cosita que les iba a decir, no he podido subir gameplays porque he tenido muchos problemas con el internet, está muy lento, aquí me confundí con las teclas, como les dije, estoy jugando directamente desde el teclado de la computadora, se me hace un poco complicado jugar, pero aquí por lo menos sigo desde primero, como les decía, faltan algunos componentes para la capturadora, pronto se vendrán los gameplays de algunos juegos que tengo de Playstation 3, también he practicado con el Counter-Strike, muy pronto voy a subir un gameplay para que vean como ha sido mi evolución en el Counter-Strike, vamos, 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 eje, ay, es un poco difícil jugarlo así, en serio, ya me duelen un poco las manos, pero todo es por los suscriptores, hoy gane, eso, bueno amigos, si este video les ha gustado, ya pronto voy a subir el tutorial de cómo descargarlo, para que lo tengan, el safe game de todos los competidores, para que puedan tener este juego tan divertido, tan épico, que fue en su tiempo, si este video tiene muchas reproducciones, muchos likes, muchos compartidos, estaré haciendo en el próximo video un tutorial, y bueno chicos, hasta aquí dejo el gameplay, no olviden suscribirse, darle like al video, favoritos, comentar que gameplay les gusta más, y nos vemos hasta la próxima, chau. Chau. Chau.